Carlos Guerra, hijo del desaparecido Rogelio Guerra, inicia el 2019 con mucho trabajo en teatro, para empezar el próximo 21. De febrero, reestrena con la obra Dios tiene feis y además ya está contemplado para la obra Los chicos de la banda. También, nos contó que este 28 de febrero su padre cumple un año de fallecido, pero no harán misa porque no. Son católicos como inicias el año, con teatro, el año pasado cerré en el NH con la temporada 4D. Dios tiene feis y ahora la reponemos en el Rafael Solana, el próximo 21 de febrero, corta temporada, y algo más. Estoy ensayando otra obra que se llama Mangata, y tenemos en puerta para el teatro Sola, Los chicos de la banda. Para junio o julio con Pilar Bolívar, producción de Horacio Villalobos, Horacio es muy serio para sus producciones, ¿Cómo te ha ido? Con él, todavía no nos hemos reunido. Yo trabajé con él en un corazón normal en el helénico, casi dos años y medios juntos, nos fue super padre, la respuesta del público increíble. Lo que vivimos como actores teniendo el teatro lleno en todas las funciones era mágico, es algo que no te lo puede pagar nada, que tiene de peculiar los chicos de la banda, no sé por qué es tan importante para él, no hemos tenido una junta. No he leído ni los libretos, estamos en el proceso. Nos va a dirigir Pilar. Aún no me ha dirigido. Pero trabajé con ella en un corazón normal. La admiro muchísimo, todo su trabajo, y proyectos de televisión o cine. Pues ahorita nada. Pero sigo con tocadas en la Condesa y en la Roma, ya casi un año que tú. Papá falleció, sí, cumple un año el 28 de febrero, como ha sido ese año sin él, con sus saltos. Y bajos, obviamente, su ausencia se hizo presente durante este año, pero creo que bien, porque el tiempo que estuvo. Enfermo que fueron tres años, nos estuvo preparando para dejarlo ir. Ya era mucho sufrimiento para todos, le realizarán alguna misa. No porque no somos católicos, él era ateo. Tiramos las cenizas al mar, hicimos como un ritual para darle la despedida. Él siempre había querido estar en el mar, donde lanzaron sus cenizas, en Acapulco. Fue maravilloso porque antes de, tirarlas se empezaron a juntar delfines y empezaron a escoltar el yate. Hasta que se formaron ocho delfines nadando, fue mágico. Dijimos, aquí es. Chau.